Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz Suficientes aún las antiguas palabras No percibe el cadáver dulzura ni calor y si en cambio el silencio y el frío Puesto que se percibe lo que se es Descontinua vivencia Porque todas aquí somos iguales Como mirlos Y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos Acepta la vida El acorchamiento de la vida Desecha la vieja Ibris Nada pierde quien muere Nada gana tampoco Es nítido el sonido tras la lluvia Se percibe ahora el tren con violencia veloz El obsesivo zureo de palomas Poema de Olvido García Valdés De su libro Caza Nocturna Editorial Ave del Paraíso 1997 Especientos noventa y siete Nocturna